¡Muy buenas malineros! ¿Qué tal todo? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo chulísimo sobre un truco que os va a dejar con la boca abierta y que además sé que os encanta porque me la habéis pedido mucho. Os voy a enseñar paso a paso cómo educar a vuestro perro a recoger objetos y guardarlos en el lugar que tú desees. Así que quédate que comenzamos. Este ejercicio, además de divertido, es muy útil para aumentar vuestro vínculo y para hacer de tu perro un perro mucho más inteligente y resolutivo. Con los pasos que os voy a explicar a continuación, conseguirás que con sólo tu voz, con sólo decir un comando, tu perro recoja lo que tú quieras y lo guarde donde tú quieras. A continuación, os dejo una demostración. ¿Me vieron? ¿Recoge? Este ejercicio está compuesto de varios ejercicios que te enlazo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Una vez que estos ejercicios lo hayas practicado podrás ponerte manos a la obra con el ejercicio de hoy. El primer ejercicio es recoger objetos y el segundo soltar a la orden. Cuando tu perro lo haga perfectamente ambos ejercicios podrás ponerte con este ejercicio a practicar. El paso número uno es enseñarla a soltar en el lugar deseado. Dile a tu perro que recoja el objeto que hayas dejado en el suelo y cuando venga hacia ti tendrás que explicarle que no quieres que te lo des en tus manos, sino que lo suelte en la papelera en el lugar que hayas deseado. Para ello colócale la papelera debajo de su boca para que cuando suelte caiga adentro. Entonces dile que suelte y cuando suelte y caiga adentro, premiale. Este paso lo podéis hacer también lanzando el juguete o dejándolo en el suelo. Y si a tu perro le ocurre que se le cae fuera, no te preocupes, dile no para comunicarle que no es lo que tiene que hacer y sigue practicando. No hay problema. No hay problema. ¿A por? ¿A aus? No. ¿A aus? Muy bien. ¿A por? ¿A aus? Muy bien. ¿Si? ¿No lo puedo dar? A por, pausa, ¡muy bien! Este paso tendrás que repetirlo en múltiples ocasiones hasta que tu perro lo haga por sí solo. Al principio tendrás que decirle el comando de soltar, pero te irás dando cuenta que conforme vas practicando más, tu perro ya lo hace por sí solo, no le tienes que decir que suelte, sino que él verá la papelera y él directamente soltará el objeto allí. A por, ¡muy bien! Y cuando así sea, pasaremos al siguiente paso. Paso 2. Introducir el comando. Dile el comando a tu perro, la palabra que hayas elegido, en mi caso es a recoger, para que el perro realice el conjunto del ejercicio. Tendrá que recoger el objeto, ir hacia el lugar deseado y soltarlo allí. Sí, si con solo tener la papelera y el objeto cerca, tu perro no realiza el ejercicio completo, es porque tienes que practicar aún más el paso anterior. ¡Ay no! A recoger. ¡Muy bien! Pues el objetivo aquí es que solo tengas que utilizar un comando, que no tengas que decirle que suelte o que recoja, para no confundir a tu perro y que tu perro aprenda que esto es un ejercicio completamente nuevo. Ten en cuenta que aunque tengas ejercicios ya conocidos por tu perro, al final es un ejercicio nuevo que incluye varios ejercicios, una cadena de ejercicios. Al principio es posible que se extrañe porque no conozca la palabra, pero cuando vea el objeto y la papelera, asuciará y sabrá lo que quieres que haga. Ahora, a recoger. ¡Muy bien! Ahí vamos, quieto. A recoger. ¡Muy bien! Ahí vamos, a sit. A recoger, ¡muy bien! Si le dices el comando y tu perro realiza el ejercicio completo, pues genial, premiale y sigue practicando para mejorarlo aún más. Y pasaremos al siguiente paso. Ya no voy a estar siempre pegada a la papetera, me voy a ir dejando un poquito cada vez más, incluso me puedo sentar, para que mi perro aprenda que lo que yo haga no es determinante en su conducta, por lo que primero practica junto a la papelera, después un poquito más lejos, después otro poquito más lejos, y así hasta que tu perro pues vea que hagas lo que hagas, no importa para lo que él tiene que hacer. A recoger, ¡muy bien! A recoger, ¡muy bien! A recoger, ¡muy bien! A recoger, ¡muy bien! A recoger, ¡muy bien campeón! ¡Muy buenas, muy buenas! También te aconsejo que te sientes, que te pongas a otro lado, que vayas variando, para que tu perro generalice que hagas lo que hagas, a él no le tiene que importar, y que su objetivo siempre va a ser recoger, llevar a ese sitio y soltar allí. A recoger, ¡muy bien campeón, muy bien! Paso 4 y último de este ejercicio, recoger más de un objeto. En este paso, en el suelo no solo va a haber un único objeto, va a haber más de uno, por tanto tenemos que enseñarle a nuestro perro a recogerlos todos. Para ello, lo que haremos es que el premio solo aparecerá cuando nuestro perro los recoja todos, y no solo si recoge uno o varios. Te aconsejo que vayas añadiendo objetos poco a poco, de uno en uno. Que primero practiques con dos objetos, luego con tres, con cuatro, con cinco, y así poquito a poco. Airo, para recoger. ¡Muy bien! Airo, para recoger. ¡Muy bien! Airo, para recoger. ¡Muy bien! Airo, para recoger. Airo, para recoger. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! Y recuerda, debes premiar solo cuando recoja todos, no cuando recoja uno o dos, todos, para así enseñarle que debes recogerlos todos. Así conseguirás que tu perro generalice y entienda que el ejercicio consta de recoger todo lo que haya en el suelo, aunque haya un único objeto, dos, tres, cuatro, los que haya. A recoger. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bueno campeón, bien, muy bien. Y cuando lo consiga, pues genial, habrá aprendido un nuevo ejercicio. Pero como siempre digo, ahora es el momento de seguir practicando para mejorarlo mucho más. Pues estos serían los pasos a seguir para enseñar a tu perro a recoger y guardar objetos. Si sigues estos pasos, ¡acertarás! Si te ha gustado este vídeo, recuerda a darle a me gusta para que yo lo sepa. Y si tienes alguna duda o comentario, déjalo aquí abajo en comentarios. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, no te olvides de suscribirte y de darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Y hoy saludamos a nuestros queridos seguidores, a Pedro y Chloe, a Rafael y Laila, y a Ángelo, Canelo y Kiara. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí te espero. ¡Hasta la próxima! Este paso tendrás que repetirlo en múltiples ocasiones, hacer... Me quedo atascada. Vocaliza Isabel, vocaliza.